Bueno chicos caradones, feliz martes a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de como mal Y si, llevo ya como 3 o 4 días sin subir el video, pero es que realmente banda no hay absolutamente nada Váyate, no, no, no hay nada Pero hoy sin embargo ya salió el parche nota, todos estos cambios que se vienen a temporada Y os digo que se viene algo bueno, unos buenos cambios La M16 y la K47 han retocado muchas armas que estaban muy olvidadas Y es que ya no le queda otra cosa, es que hacen esto ya la gente no va a jugar al juego Porque últimamente estamos viendo que muchos creadores de contenido ya se están yendo Están descansando, yo voy a intentar seguir porque la verdad Estoy motivado con todo lo que se viene de Warzone Mobile y demás y muchos más juegos Así que estaremos dándole caña, pero si, unos buenos cambios de balance Que esperemos que bueno, pues mantenga algo fresco con Mobile durante esta temporada Y vamos a verlo todo, así que no olvides suscribirte porque la temporada empieza en unos 10 días Y en unos 8 por ahí tendremos todos los cambios aplicados al juego Así que temporada de Halloween que empieza dentro de muy poco Bueno chicos caradones, ya estamos dentro del video y vamos a comentar cositas potentes Como por ejemplo el nuevo mapa que se viene, que va a ser el de Hacienda Encantada Se viene un nuevo modo de juego que bueno, va a ser simplemente el ataque de los no muertos Ese es el típico modo de juego que ya sabíais como va Y también el retorno de Chinonuma que va a ser por tiempo limitado Y bueno, pues simplemente vamos a ver un poco de la historia Tendrá su easter egg y sus cosas Pero bueno, simplemente que viene el mapa de Chinonuma Como nuevas cositas tendremos la Crusade que es ese fusil de asalto nuevo que se viene Y como letal el C4 Pero ahora si, pasamos con los cambios de balance Esto simplemente era comentaros un poquito de lo nuevo que se viene por encima Porque también nos lo han puesto en el parche de nota Empezamos con el M16 fusil super mega olvidado En el cual, bueno, pues si, esta temporada Si, porque le han aumentado el daño Le han aumentado los multiplicadores de daño También le han bufeado el tema de La rapidez con la que disparamos O la cadencia con la que disparamos esa ráfaga Y además también se ha reducido el recoil vertical y horizontal En general le han bufeado muchísimo Así que contento Pasamos a la LK24 La cual le han reducido el recoil horizontal Y también le han aumentado el tiempo de movimiento La velocidad de movimiento al apuntar La Type 25 ya sabéis que tiene un cargador de fuerza vulnerante El cual, bueno, pues lo nerfearon bastante Pero ahora le han vuelto a bufear Añadiendo, pues, más multiplicadores de daño Reducir el recoil tanto vertical como horizontal Y también el tiempo de apuntado, pues, se ha reducido bastante Así que os cuidao que la Type 25 con ese cargador Uff, se viene muy potente Después tenemos la FR556 La cual se le ha aumentado también el multiplicador de daño La velocidad de apuntado Y también la velocidad, pues, del disparo al sprint, ¿no? Simplemente la han mejorado bastante La ICR que tampoco estaba tan mal Pero bueno, le han aumentado el rango Que es el alcance simplemente Y también el multiplicador de daño Haciéndolo que ahora reviente más CR4, sí La CR4 se le ha aumentado el multiplicador de daño Y también la velocidad de movimiento Creo que era bastante innecesario Porque la CR4 no estaba tan mal Y va a volver otra vez un poquito a destacar Y ahora aquí sí me pongo bastante contento Porque la Holga 26 ya sabéis Que es una metraladora ligera Que he traído bastante al canal Porque, bueno, está muy god Y a mí me encanta ya esta Se le ha aumentado el daño El alcance Y también un poco la precisión A la hora de disparar y demás Este arma ya de por sí Es bastante buena De hecho, si la usáis hoy en día Es muy buena Así que no os rayéis O no os preocupéis Porque sí Va a venir meta 100% La siguiente season Ya que es un arma Que he traído en mi top Porque destacaba bastante Y era muy fácil de usar Y con todo esto Pues qué más quieres Si le han aumentado el daño El alcance y todo Pues vamos a usarla La ADS Que sí es verdad Que una metraladora ligera Que bueno, estaba súper mega olvidada Salió y hasta simplemente Lo que le han hecho Es mejorar el daño de alcance En el primer rango Se le ha aumentado también La precisión cuando disparamos La precisión desde la cadera Y también se le han reducido Ciertos accesorios Como bueno, el cañón largo Que te jodían un poco El movimiento ¿No? La velocidad de movimiento No está mal que ya también Se estén acordando un poquito De la metraladora ligera Porque vamos a admitirlo Lo teníamos ahí ¿No? Súper abandonado Pasamos con el Nipper Locus El cual se le ha aumentado La velocidad de disparo Cuando sprintamos Simplemente ahora Cuando estemos Pues en una pose neutral Y vayamos a disparar Y a movernos Va a ser mucho más rápido A la pistola mítica MV11 O lo que sería La mítica de los zombies Le se le ha reducido Erricoil Y por fin Después de muchísimo tiempo Call of Duty Se da cuenta Que era necesario Nerfear Lapis Keeper Si, muchos que la uséis todavía Pues tengo que daros La mala noticia De que ha sido nerfeada Se le ha reducido el alcance También se le ha reducido Ciertos accesorios Que le permitirían Pues tener ese extra De velocidad Y también se le ha reducido Un poco El movimiento de cringe Que es simplemente El movimiento de contoneo Pues ahora va a ser Bueno, se va a mover más ¿No? Eso sí, se le ha reducido El alcance Pero no se le ha reducido El daño Entonces yo creo que todavía Va a seguir por ahí En el meta En algún puesto A lo mejor en el 1 El segundo O el cuarto Pero no va a ser Lo que es ahora Y por fin también Después de 340 años Que me encantaría De traerle un vídeo Esta season La MSMC Se le ha aumentado El daño Y se le ha reducido El alcance Que bueno Ya sabéis Un arma que Olvidadas no Lo siguiente Creo que llevamos Sin tener un buffeo De la MSMC Un año o más Y también otro sniper El offload Vale, offload Un sniper bastante olvidado Que a mí me gusta bastante Se le ha aumentado También el multiplicador De daño Haciendo que ahora De menos hit marker Y se le ha ajustado El daño Y el alcance No sabemos a qué niveles Se le ha ajustado El daño y demás Pero bueno Un pequeño reajuste Que ha tenido Que va a hacer Que se usen también Más los sniper Claramente Tenemos también El sniper XPR Que ya sabéis Que se usa poco No, casi nada En el cual se le ha aumentado También el daño Se le ha reducido El recoil vertical Y también el alcance Se le ha ajustado Además Tiene un cargador especial De fuerza vulnerable Como puede ser también El de la T-25 Al cual también Se le ha aumentado El multiplicador de daño Se le ha reducido El recoil vertical Vale Y también Se le ha ajustado El rango Respecto al daño Entonces Lo que estamos teniendo Es que el XPR Parece que ahora Va a hacer mucho más O que va a pintar Mucho más las escenas Pero no sé Si llegará Bueno Pues ser Pues bastante bueno O decente En el tema del multiguador Estas dos armas Que voy a dar a continuación Son solo del battle royale Ya que la M13 Pues se le ha aumentado El alcance Y el CRG20 Vale Pues simplemente Le han ajustado Unas cositas Y demás Que tampoco Nos van a importar Ni nos van a afectar Es un bug que había Pero esto es solo del BR Vale O sea No toca la parte del multiguador Y ya que estamos hablando de BR Voy a comentar las clases de BR Que han sido nerfeadas Que simplemente son dos Que es el rewind Es decir El volver atrás La cual se le ha reducido La velocidad de carga Se le ha nerfeado Y también tenemos la clase Pumped Que bueno Se le ha reducido La duración Vale La duración de esta habilidad Yo de verdad Os lo digo aquí Me da mucha pena en BR Porque se ve que no han retocado mucho Que se están centrando más en multis Y esto simplemente Es lo que os digo Aunque vengan en un aniversario Un mapa nuevo Cambios en el BR Y demás Ya en el BR Banda no se están centrando Porque algunas temporadas El BR también ha tenido Sus dos o tres páginas De cambio y demás Pero es que ya Como que pasan un poco Porque saben que es que Lo tienen perdido Vamos a admitirlo Que a ti te puede gustar el BR De como va Lo acepto O sea no pasa absolutamente nada Para ello está para jugarlo Pero se está notando Que lo están dejando de la Vale Vamos a decirlo así Y bueno pues tenemos La racha de baja del multivador Que han retocado un par de cositas Que bueno No creo que tampoco Que afecte mucho Por lo menos a mi gameplay Pero bueno A vosotros si os puede afectar un poco El MQ-27 Dragonfire O simplemente Dragonfire Que es el drone Ya sabéis como funciona Pues se le ha aumentado La velocidad Bueno perdón La velocidad no La capacidad de las balas En cristiano vamos Que tiene más munición ahora El Gauss por 3 También se le ha aumentado El daño y el alcance Así que ojo cuidadito Porque es también Otro tipo de drone También muy fuerte El Goliath vale El Goliath que ya sabéis Que es uno de los que bueno Está permitido usarse En temas competitivos y demás Y que yo incluso bueno Pues de vez en cuando lo uso Pues se le ha aumentado Lo que sería el daño Y también lo que sería Se le ha aumentado La velocidad de movimiento Así que ojo cuidado Porque no han nerfeado vida ni nada Y ahora parece que está más fuerte Después tenemos El Napal mítico vale El cual bueno Pues se le ha reducido simplemente El Score vale Que es los puntos Que necesitamos para adquirirlo Vale entonces Ahora podremos utilizarlo Mucho más fácil Y bueno el enjambre por último O el Sword como lo queráis llamar Pues se le ha reducido La cantidad de enjambres O de drones que tiene Ha sido nerfeado vale Porque ya sabéis que Aunque hoy en día Te sigue sacando la racha Y dura menos Si es verdad que Algunos drones pues Tienen una inteligencia artificial Bastante fuerte Se meten cosas Por donde Se meten por sitio Donde no se tienen que meter Es surrealista O sea por ventanas y demás Y bueno pues se le ha reducido La cantidad de enjambres Que ha visto Porque si es verdad Que todavía seguía habiendo bastante Y te podían matar Incluso 3 o 4 veces Si respawneaba Y bueno pues en un principio Estos han sido Todos los cambios de balance Que hemos tenido Bueno que vamos a tener Esta temporada Cuando se aplican Pues dentro de una semanita De unos 8 días Y a lo largo de estos días Pues iremos viendo Todo lo nuevo del pase batalla Todo lo nuevo que se viene Y demás Creo que va a ser una temporada Que íbamos a esperar Que iba a ser el aniversario de más No creo que sea una temporada Para tanto Va a ser como una pequeña De intermedio Entre lo que sería El aniversario de más Aunque si es verdad Que nos prometieron Cambios en el lobby En ranked y demás Pero viendo como está esto Parece que va a ser también Para la siguiente temporada Y si es un coñazo Estamos esperando mucho Ya estamos muy descontentos Con toda la situación que hay Pero bueno anda Ya simplemente queda esperar A que salga también Todas las cosas de Warzone Mobile Del Combat Master De este juego Y vamos a seguir para adelante Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós